Estoy contento porque hemos avanzado, hemos avanzado mucho. La localidad tiene muchas necesidades, como lo tiene la mayoría del municipio de Puente Nacional. Pero nos hemos enfocado quizá a cosas pequeñas, profes, autoridades, pero que han sido una realidad. Los baños, allá atrás están el aula, aquí próximamente la vamos a inaugurar. Van a dejar ustedes de utilizar la parte de allá atrás, van a quedar muy bonitos. ¿Van a llevar clima? Van a llevar dos climas, las vamos a dejar con equipo, con pizarrón, con bancas, con escritorio para el maestro y con dos climas. Entonces creo que va a ser un aula de buena calidad. El arquitecto que nos acompaña no es la primera que nos hace, ya son varias que nos ha apoyado y que sin duda hasta el momento no ha habido ninguna queja de los trabajos que hemos llevado a cabo en todas las escuelas.